Música Que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast Bueno medio mundo lo estaba pidiendo a través de mis redes sociales, a través de mis grupos Los códigos de Promesport de la Quilinidad Sencilla y de la Revancha Acá te los traemos, ya todo bien resumido aquí, directamente en un solo PDF que voy a estar dejando en la descripción Rápidamente vamos a estar checando, vamos acá a estar sacando el pincelín Ah si señores, empecemos, miren el código 256 Este partido viene siendo el de Rayos frente a Monterrey Todavía no sabes cuánto te van a estar pagando por la victoria de cada uno de los equipos No sabemos cuánto te van a estar pagando Pero ese es el código que ya está reservado para ese partido Lo mismo, código 440 Este partido viene siendo el de América frente a Monterrey Y le pasa absolutamente lo mismo De momento no sabes cuánto te van a estar pagando Pero esos códigos ya están reservados para las semifinales de vuelta del fútbol mexicano Continuamos, código 206 Ahí en este partido tenemos Levante frente a Valencia Valencia está favorito, se está pagando 2.05 Continuamos, código 263 Tenemos el Betis frente al Atlético de Bilbao 2.15 es lo que se está pagando por el Betis De momento se está viendo favorito jugando del local Continuamos, código 262 Código 262 Tenemos Leche frente a Genoa De momento está ligeramente favorito por .20 Están pagando 2.30 por la victoria del visitante 2.50 por la victoria del local Con el código 313 Tenemos Torino frente a la Florentina 2.20 es lo que se está pagando por el Torino Que es el que se está viendo favorito en este momento Código 403 Bologna contra el AC Milan 2.35 por la victoria del Milan Ligeramente favorito, eh .15 favorito sobre el Bologna que está en 2.50 Continuamos, código 130 De la Bundesliga El Friburgo contra el Wolfsburgo Código con 2.25, eh Chequense, 2.25 lo que se está pagando por la victoria del Wolfsburgo .10 favorito sobre el Friburgo que está en 2.35 Muchos usuarios a través de los momios de ProBol Están cargando que Friburgo va a ganar este partido Continuamos, código 204 Bayer Leverkusen contra el Schalke 1.70 por la victoria del local 3.30 por la victoria del visitante 3.20 por el empate Continuamos, código 205 El Aodenja sobre el 20 2.10 por la victoria del local 2.40 por el visitante Continuamos, código 266 Gröniger contra el Utrecht 2.15 por la victoria del Utrecht Que en este momento se está viendo ligeramente favorito .25 está favorito sobre el Gröniger Continuamos Tenemos con el código 120 Krasnodar contra el CSK de Moscú Se está pagando a 2 la victoria de Krasnodar Continuamos, bueno, con el código 400 Código 400 Santos contra Flamengo De momento no sabemos cuánto te van a estar pagando Hay que recordar que el día de hoy jugó Flamengo Jugó Flamengo frente a la Bayer Vamos a quitar esto Vamos a ver los de la revancha Rápidamente Tenemos con el código 260 Eibar contra Getafe Bastante parejo 2.50 por el local 2.60 por el visitante .10 favorito Eibar Con el código 343 Tenemos Leganes contra Celta de Vigo 2.05 por el local Con el código 306 Tenemos el Norwich contra Sheffield 2.25 la victoria del visitante Que es el que se está viendo ligeramente favorito Código 333 Britain contra el Warhampton 2.40 2.40 lo que están pagando por la victoria del local Cuando muchos usuarios a través de mis grupos Están viendo favorito al Warhampton 2.55 Es un gran momio Es un gran momio Si el título delote que va a ganar el visitante Es un gran momio La victoria del Warhampton Continuamos Código 226 La Juve está en 2.20 La victoria del Juventus está en 2.20 2.65 el local Código 124 Borussia Mönchengladbach 1.36 la victoria del Bayern Que se ve ampliamente favorito Sobre el Borussia Mönchengladbach Y el último partido Tenemos el Reims frente al San Etienne 1.70 por la victoria del local Están pagando muy poco por el local Eso significa que lo están viendo favorito al Reims Sobre el San Etienne Entonces Estos son los códigos de Planesport De la quiniela sencilla Y de la revancha Esto es lo que te van a estar pagando Descárguenlo Ya está en la descripción Para que lo traigan ahí a la mano Directamente cuando vayan con su concesionario Y a mano Traigan ahí a la mano Y sencillamente los puedan meter rápidamente Les recomiendo muchísimo Una pequeña combinada De 6-5 partidos Incluso les va a estar pagando Mucho mucho más Que a veces los 10 o 11 aciertos Dentro de la quiniela de ProGol Entonces Si ya tienen sus partidos ¿Cuáles son? ¿Sus favoritos? ¿Cuáles son sus fijos? Métalos directamente en ProSports Y les va a estar yendo bastante, bastante bien Ahora sí cuídense mucho Recuerden suscribirse al canal Acá estamos sacando toda esta información En nuestros PDF Esto ya está en la descripción Ahora sí cuídense Hasta luego